por esta ecuación diferencial. Así que vamos ahí. Tengo esta ecuación diferencial y te vamos a darle la forma de una ecuación diferencial lineal que es esta de acá y su solución viene dada por esta expresión de aquí. Así que te invito a ver el video donde explico la teoría sobre esto y le damos solución a esta ecuación diferencial lineal mediante el algoritmo de Lagrange. Así que vamos a comenzar resolviendo esto. ¿Qué te parece si es determinado aquí, que está en color amarillo, lo pasamos a la derecha a dividir? Al hacer eso te queda la expresión de la siguiente manera. Te va a quedar 2x por dy sobre dx y esto más y. Y esto te queda igual a, en el numerador me queda 1 más 2x. Y abajo me queda la raíz cuadrada de 1 más x. Bien, por otro lado, la idea es que este dy de x quede solo, ¿verdad? Para darle esta forma de ecuación diferencial. Así que vamos a multiplicar por todo por 1 sobre 2x. Así que a todo multiplicamos por 1 sobre 2x. Así que al hacer esto me va a quedar simplemente dy entre dx en este lado y esto más 1 sobre 2x por y. Y acá a la derecha me va a quedar todo este término de acá. 1 más 2x. Y esto sobre 2x que multiplica la raíz de 1 más x. Bien, 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 bien. Así que lo que hacemos una vez que ya tiene la forma de esta ecuación diferencial es reconocer quién es el p y quién es el valor de q. Te puedes dar cuenta ya que el valor de p va a ser igual a 1 sobre 2x. Y el valor de q de x va a ser el siguiente valor. Que sería esto acá, ¿no? Esto que está aquí. Esto sería el valor de q de x. Así que lo vamos a duplicar y pegar para escribir menos. Esto sería el valor de q de x. Bien, bien, bien. Así que vamos a continuar. Por otro lado, aquí debo, una vez ya conocido el valor de p y q, vamos a reemplazar aquí. Así que decimos y es igual a e elevado a la menos integral de p de x. Pero p es 1 sobre 2x de x. Y esto multiplica la integral de q de x. Pero q de x es este término que está por aquí, ¿verdad? Así que nuevamente duplicamos y pegamos a esta. Y esto viene siendo multiplicado por el exponencial elevado a la integral de p de x. Pero nuevamente, p de x es 1 sobre 2x por de x. Y abajo también colocamos el de x y más la constante de integración. Bien, bien. Así que vamos a empezar por las integrales más sencillas, las cuales serían estas que están en color amarillo. Y la primera sabemos que es 1 sobre 2x. Así que ese 2 que está en el denominador puede salir como un medio fuera de la integral. Y si, bueno, hasta acá, a ver. En lo que está de color amarillo, ese 2 que está en el denominador puede salir como un medio. Y me quedaría la integral de 1 sobre x, la cual va a resultar que es menos un medio, ¿sí? Sacando es menos un medio, logaritmo natural de x. Ahí está. Abro paréntesis y aquí me queda la integral de esta cosa de acá. Sí, la integral de esta cosa. Ahí está. Bien. Y esto multiplicadamente. La integral de este exponencial te va a dar e elevado a la 1 medio del logaritmo natural de x. ¿Cierto? Y esto por dx y más una constante de integración. Pero recuerda que, recuerda que estos números que acompañan al logaritmo pueden ser escritos como exponente dentro del logaritmo. Así que en el primero me va a quedar logaritmo natural de x elevado a la menos un medio. ¿Sí? Y en el segundo te va a quedar logaritmo natural elevado a la x a la 1 medio. Logaritmo natural de x a la 1 medio. Ahí está. Pero también podemos cancelar los exponenciales con los logaritmos. ¿Verdad? Así que aquí se va a cancelar la exponencial con logaritmo. Aquí también se cancela la exponencial con logaritmo. A la 6 tú me va a quedar lo siguiente. x a la menos un medio. Y esto que multiplica a esta integral que está por aquí. Esta integral que está por aquí. Que la vamos a copiar y pegar. Y esto que multiplica a x a la menos un... Bueno, x a la 1 medio. Sí. x a la 1 medio. Y esto por dx y más la constante c. Ahora la chamba va a ser hacer ese integral. ¿Cómo hacemos esto de acá? Mira, muy sencillo. Mira, lo que hacemos va a ser esto. x a la 1 medio vamos a trabajarlo con este x. Así que antes este 2 de acá que está en el denominador lo vamos a sacar afuera. ¿Sí? Lo sacas afuera. Te vienes afuera con el 1 medio. ¿Sí? Listo. Fuera del integral. Y ahora trabajaremos este x a la 1 medio con este x. Y lo voy a poner por un costadito. ¿Sí? Mira, x a la 1 medio. Lo trabajamos con el x. Listo. El x del denominador tiene exponente 1. Así que esto te va a quedar x a la 1 medio menos 1. Y esto te va a dar x a la menos 1 medio. Lo cual también se puede describir como 1 sobre x a la 1 medio. ¿Sí? Así que en vez de esos términos en color amarillo. Los vamos a reemplazar por x a la 1 medio en el denominador. x a la 1 medio en el denominador. Ahí está. Bien, bien, bien. Así que, ahora mira, ese x a la 1 medio es una raíz, ¿verdad? Así que en vez de escribir x a la 1 medio, vamos a escribirlo raíz de x. Ahí está. Y ahora mira, en el denominador ambos tienen raíz, ¿verdad? Y si ambos tienen raíz, se puede escribir todo como un solo término, ¿verdad? Así que vamos a cambiar por acá abajo. Me queda y elevado a la x a la menos 1 medio. Y aquí me queda un paréntesis. 1 medio de la integral. ¿Sí? En el numerador te queda 1 más 2x. Y abajo, ese término que está en el denominador lo voy a escribir como un solo término. Que sería x por 1 más x. Y esto por dx y más una constante de integración y cierro paréntesis. Bien. Ahora mira, aquí puedo multiplicar. x por 1 más x. Puedo multiplicar, ¿verdad? Al multiplicar te va a quedar x más x al cuadrado. Y ahora ya ves por dónde voy. ¿Verdad? Ya ves por dónde voy. ¿Te das cuenta lo que está dentro de la raíz subderivada? Aparece en el numerador, ¿cierto? Así que vamos a hacer el siguiente cambio de variable. Mira. Vamos a decir x más x al cuadrado es igual a una letra que te guste. A ver, ¿te gusta la u? Derivamos u respecto de x y me queda 1 más 2x y esto por dx. Ahí está. Así que, ¿cómo me queda ese integral? Ya ya viste por dónde estaba yendo, ¿verdad? Así que me queda y elevado a la x a la menos. Es un medio. Abro paréntesis. Me queda un medio. Aquí, en vez de lo que esté en el numerador, un medio. En vez de un medio más 2x por dx, vamos a colocar simplemente dq. Y en vez de lo que está en el denominador, raíz de x más x al cuadrado, colocamos raíz de u, ¿verdad? Raíz de u o podemos colocar raíz de u o podemos también colocar u a la 1 medio, ¿verdad? U a la 1 medio. Ahí está. Y esto más la constante de integración, ¿sí? Más la constante de integración y cerramos paréntesis. Bien, esto ya, pues, es una integral más inmediata y aquí te vas a deducir, ¿no? La integral de 1, la integral de d u sobre 1 medio, lo podemos hacer de la siguiente manera. Ese u a la 1 medio que está en el denominador, lo podemos subir como u a la menos 1 medio por d u. Y la integral de esto, pues, va a ser la siguiente. Te queda u a la 1 medio sobre 1 medio. Pero ese 1 medio puedes subir o multiplicar acá. Sí. Listo. Perfecto. Así que esto es la integral y más la constante de integración. Aquí este 2 con 2 se cancela y me queda solamente el u a esto. Listo. Qué bonito. Y ahora en vez de u, debo colocar ni variables, debo restituir. Pero u sabemos que es x más x al cuadrado. Así que solamente la restituimos. Así que y es igual a x a la menos 1 medio. Y esto por, en vez de u, x más x al cuadrado. Y esto elevado a la 1 medio y más la constante de integración c. De manera que esto sería ya el resultado de mi ocasión diferencial. Vamos a ver si coincide con el libro. Mira. Por ahora no coincide. Por ahora. Así que haremos lo siguiente. Por ahora no coincide. Este x al 1 medio puede multiplicar a cada uno de esos términos. ¿Verdad? Así que cuando multiplique el primero, vamos a decir lo siguiente. Te va a quedar. Te va a quedar x más x al cuadrado a la 1 medio. Y abajo te va a quedar x a la 1 medio. ¿Verdad? Porque este x a la menos 1 medio se puede describir como x a la 1 medio que multiplica el denominador del primer término. Y esto más c sobre x a la 1 medio. ¿Cierto? Simplemente álgela. Ahora sí. Ahora mira. Ambos tienen igual exponente. Un medio, un medio. Así que pueden ingresar dentro de esa... Puede ser escrito como una sola fracción. La cual sería la siguiente. Te quedaría. Todos tienen el mismo exponente aquí. Un medio. ¿Cierto? Ahora aquí te queda x más x al cuadrado sobre x. Y aquí, bueno, sigue siendo más c entre x a la 1 medio. Ya está. Y aquí podemos cancelar términos, ¿verdad? Puedo sacar un x acá. Le sacas la x. Aquí te ven un x y un x. Y te va a quedar simplemente uno más x. Y esto a la 1 medio. Y más c entre x a la 1 medio. Que también puede ser c entre raíz de x. Que es lo mismo. ¿Sí? En forma de exponente. O en forma de raíz. Ya tú ves cómo lo quieres escribir. Ahí está. Y esto es igual a y. Así que esto sería el resultado de mi ecuación diferencial. Y coincide, mira. Bueno. Ya. Último detalle. Este exponente un medio lo podemos aplicar como una raíz. También es válido. ¿Ya? Es válido. No hay ningún problema. Ok. Ahora sí. Esta sería la solución a mi ecuación diferencial lineal que me dieron por ahí. Ahí está. Comparemos. Mira. Me queda y igual a. A ver. Y igual a c sobre raíz de x más 1 más raíz de 1 más x. Excelente. ¿Sí? Las respuestas coinciden. Ahora sí. Bien. Cualquier dura sugerencia en los comentarios. Y nos vemos en un posterior video. Chau. 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 Chau.